Los taxis sin conductor son ya una realidad en China, donde es posible montarse en ellos para recorrer urbanizaciones en las afueras de ciudades como Pekín. Empresas como la tecnológica Baidu recibieron permiso para que sus robotaxis puedan empezar a cobrar por el servicio, algo que también se está haciendo ya en Estados Unidos. No es necesario tocar el acelerador ni mover el volante, es el propio coche el que cambia de velocidad o frena gracias al Big Data, que decide desde cómo afrontar la conducción a interactuar con los pasajeros. La tarifa que se cobra es equivalente al servicio premium de Didi y cuesta unos 9 dólares por un viaje de 10 kilómetros. Hasta ahora era necesario que un conductor de seguridad vigilara los viajes desde el asiento del piloto, pero según anunció Baidu, 10 de sus taxis autónomos podrán recorrer un área de 60 kilómetros cuadrados sin que nadie se tenga que sentar al volante. China quiere liderar el desarrollo de los robotaxis en plena competencia tecnológica con Estados Unidos, donde diversas empresas ya están probando productos similares para meter mano a un mercado que se espera que crezca a un ritmo anual de 136% en la próxima década.